Entonces, lo que le decía, me parece muy injusto que mientras el presidente Castillo esté asumiendo solo su responsabilidad, estas personas, las verdaderas responsables, según la Constitución, no, según yo, no, según la Constitución, artículo 128, son responsables de los ministros por los actos que hace el presidente. No solamente no, 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 no lo asesoraron, sino que, más bien, ellos lo indujeron a esto, estén libres. Porque qué dijo el señor Aníbal Torres, no? Cuando lo vivíamos con Fajín, cómo insultaba a todo el mundo, bravucó. ¿Y qué dijo? No, tengo ochenta años, tengo diabetes, no sé qué dijo, soy inimputable. La libró. Y la otra, la otra señora, no, yo no supe nada. Cuando le hemos visto que estaba dirigiendo, como dijeron por ahí, era la jefa de la escena. Libres, mofándose, burlándose de la memoria de los peruanos y presentándose como héroes. Y mientras el presidente Castillo, el único asumiendo su responsabilidad, eso no me parece injusto. No me parece justo. Entonces, dos días antes de que pase este nefasto día, le dije al presidente personalmente que si estas dos personas no salían de su entorno, lo iban a hacer caer. Simplemente. Y le dije por tu cebo, por lo que le comenté, no, que querían megarse al Congreso, lo otro que dice el presidente de la Constituyente. O sea, estos señores estaban, pues, borrachos en la luna de su poder. La Comisión Permanente del Congreso Nacional apropió, por amplia mayoría, el informe final de la subcomisión de acusaciones constitucionales contra la congresista y ex-premier Bexy Chávez y los ex-ministros Willy Huerta y el ex-ministro de Turismo y el señor Roberto Sánchez, también congresista de la Nación. Esta noche vamos a tratar el tema de la acusación constitucional con el congresista del Partido de Perú Libre, el doctor Américo Gonza. Le damos la bienvenida a este programa en lo referente a lo que sucedió, obtuvo conocimiento el día 7 de diciembre, cuando últimamente se hizo público, que lo presentó la congresista Patricia Chirinos, los videos en los actos antes y posteriormente al mensaje a la Nación del ex-presidente Pedro Castillo. Muy buenas noches, doctor Américo Gonza. Bienvenido. Bien, buenas noches, apreciado Víctor. Gracias por la invitación y el espacio. No sé si estamos con alguien más. Estamos los dos, ¿no? No, sí. Bien. Por el momento, después va a participar el doctor. Gracias, gracias. Todos iremos saludando conforme ingresa. Bueno, yo personalmente, desde el 28 de julio del año pasado, vengo sosteniendo en la presencia nefasta de lo que fue en su gobierno del señor Pedro Castillo, estos dos personajes, ¿no? Que ahora se quieren pasar de héroes. Bexy Chávez y Aníbal Torres. Y lo dije públicamente en los medios, en Canal N, en los canales que están casi todos los medios de prensa que están en los pasillos del Congreso, que el señor Aníbal Torres le hacía mucho daño al presidente Castillo. Fue uno de los artífices junto con Bexy Chávez, Dina Boluarte, y ahí se sumaron otros personajes como Bermejo y otros, y los asesores en la sombra. Artífices primero, de quitarle, separar al presidente Castillo de su bancada, de su partido, de Perú Libre, finalmente del soporte político, ¿no? Más allá de la bancada, ¿no? Ustedes recordarán cómo el señor Aníbal Torres, cuando era ministro de Justicia, señalaba públicamente que el presidente Castillo tiene que gobernar solo, decía. Él es el presidente, él no tiene por qué coordinar con la bancada, con Perú Libre, ni con Ferron, ni con los magisterios, ni con los sindicatos, porque el presidente es él. Claro, él no decía que detrás de todo eso, él es el que quería prácticamente ser el el que tomaba de facto las decisiones, vetaba ministros, por eso que los ministros antes de juramentar tenían que ir a sobrarle la espalda a Aníbal Torres. A eso se sumó, pues, Bacy Chávez, Dina Boluarte, y yo lo he dicho públicamente que ellos han trabajado para la señora Dina Boluarte, de hecho, para venir al torre. No me queda duda de eso, que ha sido un plan organizado, no ha sido un algo aislado, porque frente a a un error o a un acto de lo que pasó el 7 de de diciembre, ¿quién no va a saber en su sano juicio que la más beneficiada iba a ser la señora Dina Boluarte? Creo que eso todo el mundo lo sabía. Y yo hago análisis en mis redes, lo he colgado, que ni siquiera la prensa concentrada con su reportaje que lo difamaban a Castillo, la persecución, ni los medios económicos, ni el poder económico que subían los precios de los alimentos, de los combustibles. Recuérdense, pues, el señor López Aliaga pidiendo que el dólar suba para que sufran los pobres. La subida de la gasolina que la señora Dina Boluarte asume y al día siguiente bajaron el precio de la gasolina y nadie dice nada, nadie se da cuenta de eso, ¿no? O Milagro bajó la gasolina. Pero cuando estaba Pedro Castillo elevado, ¿no? Sin ningún motivo. Tampoco pudo el poder económico, tampoco pudieron la bancada los opositores en el Congreso para los que nunca tuvieron los votos, ni siquiera en el mismo Fuerza Popular estaban todos decididos por la vacancia. Lo que ha salido hace poco una portada ahí que dice los topos de Castillo en Fuerza Popular señalan a cinco, creo. No, no es bueno, lo califican así en todo. ¿Qué de topo tienen? Lo único que se sabe es que ellos a la interna señalaban su oposición a las mociones de vacancia, señalaban su postura de que ellos no estaban de acuerdo con las vacancias injustificadas. Por eso es que nunca hubieron los votos. Pero lo que sí hubo, estimado Vito, es un constante, una constante confrontación, no por parte del presidente Castillo, porque él siempre ha sido una persona consensuadora, por eso ganó, porque supo aglutinar a todas las fuerzas de izquierda, ¿no? Cuando estábamos en campaña, hablábamos de este tema que mientras más personas llegamos para nuestro lado, era mejor. y él siempre era de esa idea, pero lo que le hicieron daño allí, bueno, fueron varios factores, ¿no? Los profesores en la sombra, los ministros y los otros funcionarios que después que él los nombraba, le tiraban barro. Y finalmente el que le dio el tiro de gracia fue la señora Béxico y el señor Aníbal Torre. Todos estos factores, todos estos factores sí, sí. Señor, este, Américo González, usted que ha sido congresista de Cajamarca, de Cajamarca, de la tierra de Pedro Castillo, y nosotros siempre lo hemos visto a usted desde la campaña, siempre con él, en todas sus en todos sus periplos, en todas sus campañas que hizo proselitista, usted estaba siempre presente, inclusive lo veíamos a usted como uno de los más fuertes congresistas que apoyaban en el legislativo. ¿Y por qué después de, y con toda esa cercanía que tenía al señor expresidente Pedro Castillo, no lo atendió a usted, así como a otros congresistas de la bancada que existían, como está la señora Margot Palacios, congresistas también que supuestamente eran de la oposición en otras bancadas y nunca informaron al respecto de esta situación nefasta de estos personajes, Aníbal Torres y la señora Bexy Chávez y la señora Dina Boluarte en esos meses siempre estuvo cerca al presidente Castillo pero como ministra. ¿No los escuchó o él se confió? Adelante doctor Gonzalo. Las dos cosas, no escuchó y por supuesto que también se confió de que las personas que tenía al costado iban a iban a ser leales o iban a procurar cuidarlo porque esa es la la función de un ministro ¿No? Y es más los ministros saben desde que juran que se pueden quemar ellos pero tienen que siempre salvaguardar la imagen la investidura la figura presidencial y en efecto así está configurado el sistema peruano presidencialista los gustos no es lo que está ¿No? Justamente para salvaguardar la figura del presidente la 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 inmunidad por eso que el se censura a los ministros no se censura no se censura al presidente y es más los ministros según el artículo 128 y que lo voy a leer acá textualmente artículo 128 dice los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan ningún acto del presidente puede no estar refrendado por un ministro siempre está refrendado por un ministro del sector o por todos los ministros o por el presidente del consejo de ministros justamente para que sea responsable el ministro y no el presidente no hemos visto una reacción suprema no existe decreto supremo o acto que firme el presidente que solamente tenga la firma del presidente ninguno pero esta gente que él tuvo estos ministros que él tuvo sobre todo estos dos Daisy Chávez y Aníbal Torres no solamente no lo aconsejaron bien sino que ellos fueron los que lo llevaron a los resultados que ahora tenemos primero fueron los responsables de sacarlo de Perú libre separarlo de su base política y separarlo de su base social el sindicato del maestro yo ahorita me pregunto qué pasó con los sindicatos del magisterio que no están protestando ellos son bien fuertes ellos mueven masas cuando hemos visto su huelga la misma huelga que el mismo presidente Castillo organizó en 2017 pudieron en jaque el gobierno pero ahorita no están protestando ellos están protestando la gente que se que se compromora pero no están el magisterio no tiene presencia fuerte la misma bancada magisterial yo no quiero calificar pero este a quien supuestamente sacaron de perú libre porque en el entender de que estando fuera de perú libre iban a tener más atención tampoco lo hemos escuchado hace poco decir a los a los a los mismos maestros que los escuchaba pero no los entendía o no les hacía caso como decimos finalmente el presidente no no tiene por qué hacernos caso también pero a la raú a raíz a la luz de los hechos si él hubiera escuchado si quiere al 10% de las personas que como yo y otras personas le hicíamos las cosas de buena fe sin esperar nada a cambio la bancada de perú libre siempre lo dijo nosotros apoyamos al presidente castillo sin nada a cambio y efectivamente perú libre como partido el único ministro que podríamos decir que fue de perú libre aunque ahora ya se fue también de perú libre Guido Bellido después ningún otro ningún otro pero si veíamos cualquier otro partido menos de perú libre y la señora Belsi Chávez renunció entrando nomás a perú libre la señora Dina Boluarte entrando nomás renunciaron a perú libre el mismo día la misma fecha el mismo tweet la misma carta el mismo todo entonces y es sabido que en los consejos de ministros siempre eran los que tomaban la palabra el señor Aníbal Torres Belsi Chávez confrontación contra la oposición el mismo ministro Salas ahora lo ha dicho y yo la verdad concuerdo con lo que él dice que estas personas fueran las confrontacionales y él mismo dice que una vez él cuando en el consejo de ministros pide que se llegue a consensos lo manda a callar el nefasto Aníbal Torres lo manda a callar diciendo lo que es síntoma de debilidad y la pregunta es ¿sí? ¿es debilidad hablar dialogar? nosotros no podemos desconocer y yo se lo decía al presidente no podemos desconocer la realidad los electores te han puesto a ti por cinco años y así mismo ha puesto un congreso por cinco años que tiene una mayoría opositora es verdad no es la primera vez que un presidente gobierna por lo general casi todos los presidentes han tenido mayoría opositora en el Congreso desde que yo recuerdo uso de la razón pero no es que te tiren flores también cuando hablábamos las pocas veces también porque era muy difícil que es otro tema ahí que lo cercaron ahí Bruno Pacheco inicialmente cuando yo quería visitarlo me mandaban a sacar con los recanes con la seguridad yo que pusiera a pedirle al presidente si hubiera tenido mi trabajo de congresista pero yo era un peligro para estos oportunistas lobbyistas porque yo siempre decía al presidente tenemos un compromiso con el pueblo no podemos defraudarle Doctor Américo Gonza justamente en eso cuando el presidente Pedro Castillo llega y hace un da un mensaje ¿no? de a la nación referente que él ha llegado al gobierno a la presidencia a aprender y todos pues vimos que tenía mucha voluntad política y vocación de servicio pero también tenemos que tener un poco también de experiencia política ¿quiénes fueron acercándose a él para mantenerlo en esa situación y posteriormente o sea Bruno Pacheco los primeros secretarios de 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 la presidencia los primeros ministros y siempre desde el inicio siempre nos recordamos justamente el primer día que asumió la presidencia el 29 de julio cuando nombró a sus ministros salió raudamente el señor Aníbal Torres parecía como que no le habían dado su dulce ¿no? salió raudamente molesto porque no lo habían querido nombrar como como ministro y después esa fue una acción que posteriormente pues la tuvo que que corregir y y lo nombró a él de ministro de justicia o sea desde ese momento él ingresa al al poder ejecutivo con la intención posterior de siempre y esperar el momento para con las fuerzas de los de los partidos políticos tumbarlo ¿no? o sea usted no está dando a entender que Bexy Chávez y Aníbal Torres fueron los que hicieron leer ese mensaje al presidente Pedro Castillo bueno las evidencias están ahí eh eh él más más que eh eh presumo presumo que en efecto fueron ellos un discurso eh con altos con términos técnicos jurídicos un discurso que no se prepara de un día para otro ¿no? es un discurso que se ha afinado en un buen tiempo eh pero regresando a tu pregunta inicial con el presidente nosotros empezamos la campaña en Cajamarca y cuando no nos quería seguir ni siquiera una mototaxi le digo así sinceramente y con con muchos recuerdos encontrados no nos quería ni siquiera seguir una mototaxi ni siquiera pagada su diaria ni siquiera pagada su gasolina no nadie confiaba nadie apostaba por nosotros y así hemos hecho la campaña de primera vuelta y no estaba Aníbal Torres no estaba Bexy Chávez no estaba Bermejo no estaba Roberto Sánchez cuando después de la segunda la pasamos la primera vuelta del consejo de ministros yo ya era congresista electo me hubiera quedado de repente en mi casa a esperar el día de la juramentación a recibir mi medalla pero yo le dije al presidente Castillo yo ya a Dios gracias con los votos de la población que hemos conseguido ya tengo mi curule en el congreso pero yo quiero que tú ganes le dije así y yo te voy a acompañar en tu campaña como que si fuera la mía y en efecto empezamos a recorrer el norte y una de las cosas que yo le planteé al presidente fue que la que la región Lima estaba débil que teníamos que reforzar y entonces se acordó venir a Lima la gente sobre todo de Cajamarca un pequeño grupo nos venimos a Lima a hacer la campaña a Lima nosotros a sumarnos a lo que estaban en Lima y no no habremos pasado de seis personas que empezamos ese equipo de campaña no habremos pasado de seis personas y acá en Lima fue dura yo ya no pude acompañarlo al sur al presidente porque justamente me encargó que me quede acá en Lima a dirigir la campaña y así fue hemos ganado por cuarenta mil votos son los votos que hemos peleado si tú te puedes pensar maestro cuarenta mil votos no es mucha diferencia cuarenta mil votos nosotros durante el recurso de la primera a la segunda vuelta y yo se lo he dicho a mis colegas sin ánimo de que todos esperaron al veintiocho de julio a recibir su fajín y yo si la gente me decía pero si usted señor ya es congresista que hace la campaña que yo quiero que gane el presidente para hacer un trabajo articulado porque yo puedo tener muchas intenciones del congreso haciendo leyes pero finalmente quien que se mueve el aparato espetal quien puede hacer inclusive muchas cosas sin necesidad del congreso es a través del ejecutivo cuando ya estamos después de que ya el presidente era prácticamente el presidente electo nosotros llamamos justamente para hacer la defensa de las actas que nos impunaba el jurado llamamos abiertamente abogados o amigos que se quieran sumar a esta defensa porque no podíamos nosotros con el el equipo de de personeros legales al que yo integraba para la segunda vuelta no habremos sido más de cuatro el día un día antes de la segunda vuelta no habremos sido más de cuatro cuando ganamos llamamos a gente y se sumaron muchos ahí llegó el señor Aníbal Torres ahí llegó Bex entonces desde que llegaron ellos se les abrió la puerta a muchos pero ya ellos no se despegaron cuando el presidente juramenta desplazaron ellos a todo a todo este equipo pequeño que al presidente lo apoyó desde un inicio y ellos se adueñaron del poder bueno yo me vine al congreso pero así me daba mucha pena que gente que hubiera dado su vida por castillo lo dejaron de lado ya prácticamente el que decidía era el señor Aníbal Torres todo era Aníbal Torres para aquí Aníbal Torres para allá pero si nosotros vemos su pasado porque morita el señor Aníbal Torres fue una revista oportunista que en los noventas estuvo dirigiendo la comisión interventora en San Marcos donde se apresó expulsó a estudiantes y maestros que eran opuestos al régimen pujimorista o sea no hubo convicción lo que hubo es un oportunismo y lo primero que llegar fue decir castillo sepárate de Perú Libre quien es su jano juicio yo que soy joven que presidente ha gobernado sin su bancada yo no he visto a Ollanta que se haya separado de su bancada nacionalista o al presidente Alan García de su bancada frista al presidente Toledo de su bancada de Perú posible y yo lo digo porque yo trabajo en el palacio de gobierno años he visto como trabajan he visto como se reunían todas las semanas el presidente con su bancada para coordinar un almuerzo una cena los planteamientos que van a hacer la defensa política de lo que va a ser pero el presidente castillo no tenía ni siquiera su número del vocero de la bancada de Perú Libre yo le dije al presidente ¿cómo es posible que tú no te comuniques con tu bancada ni siquiera con tu vocero muchos proyectos llegaban a las comisiones de parte del ejecutivo o al pleno y no sabíamos que eran del ejecutivo muchas veces nos cuadraba porque este también es buena la explicación de qué se trata y una vez a veces no entendíamos por qué nos avisa el presidente ¿por qué no habla con bancada? pero ¿quién estaban detrás de todo eso? pues el señor Aníbal Torres la señora Bexy Chávez la señora Dina eso por un lado pero no no obstante todo ello el mismo Aníbal Torres señala inclusive hay un documento donde él no sé qué cosa dice la señora Dina Bolvarter ya cuando luego de que asumió donde le disgusta y le manda una carta notarial y le dice que se rectifique y ya le recuerdan un pasaje ahí en un párrafo y dice ¿se acuerda usted que una vez el presidente Castillo la quiso sacar del gabinete y yo fui a hablar con Castillo para que la repongan usted llegó llorando a mi oficina era voz populi que la señora Dina Bolvarter estaba trabajando a escondidas a espaldas de Castillo era voz populi se comentaba muchas veces inclusive un ministro en un consejo de ministros uno de los ministros le increpa a la señora a este Bolvarter si era verdad los rumores que ella estaba consensuando con las bancadas y la oposición bueno ella no le dijo nada se hizo la que no entendió pero usted cree que en su sano juicio si el presidente Castillo no la no la no la no la quiere no la iba a destituir del gabinete porque ya pues se había convencido de que el otro le estaba haciendo la traición y como en su sano juicio tú vas a querer abogar por una persona que sabes que le está traicionando supuestamente la persona que tú apoyas a la que tú estimas más al contrario yo diría más bien rápido sácala o eres parte del plan o eres un gran tonto y yo creo que el señor tonto no es lo que es es astuto entonces todo eso son indicios que se van atando ¿no? porque niegan por ejemplo que ellos estuvieron el día del golpe niegan el día del discurso pero cuando le dicen los otros ministros salen y dicen no estuvieron allí ah sí estuvimos allí pero no sabíamos tampoco que lo que iba a leer artículo 128 los ministros son responsables o sea su primer ministro que prácticamente el operativo era seguir haciendo el el actor Níbal Torres o sea dan una lectura de un mensaje y ahora otra cosa yo he trabajado yo he trabajado en palacio de gobierno nunca he visto que una primera ministra se encargue ella misma o él mismo de llevar a la prensa traela y sacarla en la en el despacho del presidente de la república hay como 13 decanes de turno todos los días ellos son creo que uno de cada arma pero tres hay de servicio todos los días y hay un equipo allí de civiles y militares que siempre son los que van hacen los mandados ¿no? dile a la persona que pase llévala a la persona a la sala que hemos visto un primer ministro no lo digo por el hecho no puede ser sencillo pero trayendo la camarógrafa y apresurosa como quien escondida ¿no? como quien que nadie me vea y yo mismo la llevo o sea para no generar para no levantar polvo como se dice que obviamente y que no sabía nada o sea nos quiere ver la cara de tontos a todos los peruanos para mí es la enemiga número uno del país y la gente va a decir ¿y dónde está la oposición? por eso yo hace rato decía lo que no pudo hacer la oposición lo que no pudo hacer el poder económico la prensa mediática lo hizo ella desde adentro y obviamente que en complicidad con los señores los dos nefastos personajes pues ¿no? Aníbal Torres y Lechichado porque estuvieron unos a cada lado ese día del discurso y de ahí cuando terminan el discurso no se dan el abrazo así y no sabían de qué se trata si estaban sorprendidos como dicen no le voy a abrazar yo lo recrimino por eso yo entiendo al señor ministro Salas y yo lo entiendo porque sí tenía buenas fuentes de que iba a ser el ministro Salas el premier pero es el señor Aníbal Torres y Lechichado quienes imponen y ahí es que cuando creo que hay un disgusto con la señora Dina porque la señora Dina no sé si ella quería ser la premier o tenía una propuesta ella y finalmente se van por ver si Chávez pero ellas siguen coordinando hasta ahora hasta ahora siguen coordinando sé que tiene cuotas y mire y si hubiera salido todo bien la vacancia no hubieran habido los muertos lamentables que lamentamos la señora Dina tendrá que pagar y yo creo que con pena de cárcel por lo que está haciendo pero si no hubiera pasado esto la tuviéramos la señora Dina de Chávez de ministro eso no me queda de duda y al señor de repente jefe de gabinete al señor Aníbal Torres pero ahorita con todo lo que haya pues sería escandaloso pero sé que tiene cuotas y doctor Américo Gonza lo referente que usted también es presidente actual de la Comisión de Justicia usted ahora está informando de que ya desde junio del año pasado julio ya había advertido de estas acciones un poco turbias de tanto de la señora Bexy Chávez la señora Dina Boluarte y Aníbal Torres ellos al ver que nombra la Junta Nacional de Justicia a una fiscal de la Nación Patricia Benavides que en estos momentos está siendo cuestionada e investigada por la propia institución que la nombró fiscal supremo ante su comisión o de oficio han solicitado información sobre las tesis de posgrado y sobre esta situación de la denuncia que le han hecho administrativamente ante la Junta Nacional de Justicia sí en efecto yo solicité la presencia de la fiscal de la nación en reiteradas ocasiones en mi comisión y siempre este por parte de la oposición sobre todo de Fuerte Popular había se oponían al pedido y llevaban a voto y siempre nos ganaban los votos de tal manera que nunca pude tener la presencia de la fiscal de la nación en mi comisión porque había la oposición y que siempre ganaban con los votos o sea yo allí me peleé duro pero al final la dictadura de los votos simplemente ellos la blindaron o sea no permitieron que llegue a la comisión de justicia a la fiscal de la nación a rendir justamente la adelante doctor américo gonzá sí entonces ustedes también no han hecho la invitación a la presidenta actual de la junta nacional de justicia para que dé un informe cómo está avanzando esta investigación contra la señora fiscal de la nación nosotros invitamos al presidente de la junta de justicia el que estaba anterior la nueva señora que está al mando ahorita de la junta de justicia asumida hace poco y la investigación que se le está todo que le ha iniciado a la fiscal hace unos días seguramente estamos evaluando más adelante invitarla para que nos dé entre otras cosas para que nos nos plantee su plan de trabajo y esto también que me menciona no lo tenemos ahí en pendiente doctor congresista Américo Gonzalo bueno hoy día también la comisión de constitución ha rechazado una vez más como se dice lamentablemente tanto el poder ejecutivo la presidenta como en ejercicio como el legislativo no quieren escuchar a las calles al pueblo a los cerros en esta situación de crisis ambiental que vivimos hay aluviones en todo el territorio en la costa peruana en hora de la tarde ha habido un un huayco en la vía de de la variante en el pasamayo el peaje ha sido destruido por la por la corriente de lodo y de arena que ha llegado ustedes ante esto cuál es su posición usted se siente también como congresista que ha respondido al a la votación al pueblo peruano que lo eligió como congresista por nuestro lado nosotros nos hemos dedicado a trabajar y yo he presentado todos los proyectos que iban en consonancia con las propuestas que teníamos como Perú Libre que eran también parte no solamente de la campaña que yo hice como congresista sino lo que se hizo como fórmula presidencial lo que el presidente Castillo en sus épocas de de candidato mencionaba el ingreso libre a las universidades un proyecto que yo le he presentado la la llamada para el referéndum a la constitución yo lo presenté en su debido tiempo antes que el congreso dicte estas leyes que le cercenaban el trabajo de los presos la expulsión de extranjeros la industrialización de la agricultura le hemos presentado del ejecutivo pero también hay que señalar que los ministros no le ayudaban al presidente a trabajar yo le dije muchas veces presidente en pro inversión hay expedientes técnicos de mega obras que están listos para tomar la decisión política y echarlos a andar el tren tan atumbes yo le decía presidente el tren tan atumbes un millón de empleos directos millón y medio de empleos indirectos para poner a trabajar a toda la población desempleada del país pero claro el presidente no va a estar en todo no puede ser tenida suministro de transporte represas canales yo le yo le decía el presidente no podemos esperar que la oposición nos tire flores el enemigo nunca va a reconocer en ti por más que seas perfecto siempre te va a buscar el lado negativo la mala leche entonces ¿qué te queda con eso? yo creo que la mejor respuesta es mostrar trabajo con eso les callamos la boca porque al final la población se va a dar cuenta entonces ya olvidémonos de 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 la confrontación entonces lo que tienen que hacer el presidente desde mi punto de vista le decía hacer obras pero para eso tantos ministros y yo digo ¿qué ministro ha tenido una participación destacada con importantes obras proyectos ninguno algunos se dedicaban a hacer sus negociados por ahí y después cuando los apayaban ah no el presidente me dijo le tiraban barro yo eso sí discrepo y lo dije de un inicio son mal agradecidos después que le dan la oportunidad encima le tiran barro no no sé a dónde y y nosotros estamos ahora lo tu pregunta actual ¿no? el adelanto de elecciones nosotros siempre hemos dicho que estamos de acuerdo nuestra bancada ha votado en ese sentido siempre el adelanto de elecciones no hemos retrocedido tampoco en nuestra pretensión de la nueva constitución que nosotros estamos siendo consecuentes estamos siendo consecuentes de lo que hemos planteado desde la primera vuelta hemos sido los primeros en postular la nueva constitución y cuando en la segunda vuelta nos decían los opinólogos tienen que olvidarse de la nueva constitución para que puedan ganar porque ahí hablan ganan su discurso o sea la hoja de ruta ¿no? y nosotros dijimos no nosotros vamos a seguir planteando la nueva constitución y en efecto en la segunda vuelta nunca dijimos no vamos a dejar la nueva constitución no hemos ganado con estos planteamientos hemos ganado con el planteamiento de la nacionalización o la que el estado pueda tener el control de los recursos estratégicos hemos hablado de la segunda la revolución la segunda reforma agraria hemos hablado de aumentar el presupuesto a los sectores salud educación hemos hablado de cobrar la deuda tributaria a las grandes empresas pero cuando yo presentaba los proyectos en ese sentido iban a los ministerios para que tengan la opinión técnica todos me denegaban en la deuda tributaria yo lo presenté ¿quién se puso el ministerio de economía? el ingreso gratuito a las universidades yo lo presenté ¿quién se puso el ministerio de educación? entonces yo le decía presidente por favor apóyame con sus ministros para que me den una opinión una salida pero no lo apoyaban no lo apoyaban y el señor nefasto Aníbal Torres no solo no lo apoyó sino lo metía en problemas porque con su discurso de insultar a todo el mundo ya estaba descontrolado el señor y el presidente yo le decía por eso yo voy a mantener esto al presidente siempre le he preguntado antes del 28 de julio nosotros nos hemos sentado con especialistas que convocábamos y otros que voluntariamente se ofrecían a darnos su punto de vista con militares en retiro constitucionalistas sociólogos los maestros ya habían bastantes ¿cuál era el escenario después del 28 de julio? y por supuesto que se tocó el cierre del congreso y el presidente lo tenía bien claro que el cierre del congreso se iba a tener de presentarse a ser dentro del marco legal que la constitución lo establece y es más hace pocos años hemos visto como el presidente Vizcarra cerró el congreso y no tuvo problemas por eso pero lo hizo dentro de la constitución siempre se le dijo todo dentro de la legalidad porque si ya tenemos una posición que primero te quiere desconocer las elecciones ya se sabía que se iba a venir o sea le das cualquier pretexto para que ellos te busquen una causal de vacas y en efecto así fue entonces no solamente estos señores cuando estaban con su bajín ministerial como eran bravucones insultaban a todo el mundo pedantes la señora Bexy Chávez cuando asumió de premier nos buscó a la bancada de Perú libre para decirnos que nos va a destruir miren eso en vez de decir apóyenme para gobernar podemos hacer nuestras diferencias pero ahora hay que buscar la unidad yo ni siquiera la oposición podría decirme eso yo decía apóyenme las diferencias las podemos dejar a un lado porque bien está el país pero ella mire mareados borrachos de poder ¿cómo? pues vas a gobernar así un país entonces ellos y yo y retomando yo le decía al presidente presidente ¿cómo es esto? todos los días lo escuchamos al señor Aníbal Torres voy a cerrar el congreso voy a cerrar el congreso primero le digo que no tiene ningún resultado como premier ¿qué resultados ha mostrado? en la PCM está la secretaría de gobierno electrónico para interoperar todo el estado la digitalización de la paraza estatal está la reforma del sector público ¿qué ha hecho el señor? lo único que salía todos los días insultar a la prensa a la oposición si ya sabemos cómo era entonces decía si vas a cerrar el congreso bueno ya sabe este señor presidente que hay una forma legal que la ha hecho hace poco un presidente fuera de eso has escuchado tú antes de que asumas que muchos especialistas entendidos de la manera que han dicho que lo primero que tienes que hacer para que cierres el congreso aunque sea de manera constitucional tienes que tener el apoyo de la policía del ejército porque ellos son los que van a ir a acercar el perímetro no no esperes que los congreso se vayan aplaudiendo a su casa nadie se va a ir o no van a ir o quién va a ir a cerrar la puerta tienen que ser las fuerzas armadas tienes que ganarte el apoyo de ellos y como sabíamos pues por el desprestijo que le habían hecho al presidente que odiaba a las fuerzas armadas que batalló a los ronderos que odia a la policía en campaña no decían eso había como que algo como que lo que le decían no te quieren tienes que pensar bien lo que vas a hacer y no vas a hacer algo pues si hasta corrida en peligro de que se haga el cierre dentro de la constitución menos pues así de esa manera como se hizo o sea y no solamente contra el congreso sino contra el tribunal el poder judicial la fiscalía para que no nos guste la fiscal pero no es la fiscal sino la institución la junta general de justicia entonces se le dijo se le planteó los especialistas le dijeron eso y yo le preguntaba pero si no vas a cerrar el congreso entonces para qué el señor este nefasto señor está más bien asusando porque si tú al enemigo lo tienes todos los días te voy a matar te voy a matar el enemigo antes que me mate él te mató yo y si no lo vas a cerrar no dirás nada pues no y ya la oposición las bancadas yo hablo con todos en el congreso más allá de la diferencia eso no quiere decir que yo me voy a vender o a cambiar mi postura el diálogo no es no es al contrario tú tienes que hablar para saber qué es lo que piensan de repente una idea se mejora con el aporte de la oposición tampoco esperemos que todos nos aplaudan no ni en la familia uno se se lleva bien con todos siempre hay diferencias pero no por eso te vas a cambiar de apellido y con la política es igual no por eso y yo le decía presidente nosotros estamos luchando abogando amparándose en el artículo 117 de esta constitución para defender tus elecciones para defender que tú te quedes los 5 años para defender que tienes inmunidad y que no te acusen y así como peleamos nosotros porque te respeten para que no cuando te insultes salimos a tu defensa pero viene tu primer ministro nos insulta nosotros no es coherente pues no entonces él me decía siempre presidente yo nunca se me cruza por la cabeza si quiere cerrar el congreso no lo voy a hacer yo soy un demócrata decía entonces pero claro los que lo que éramos poco lo que le planteábamos pues presidente hay que dialogar no podemos estar peleándonos o sea no podemos estar nosotros cayendo en su juego pues hay que mostrar resultados con el trabajo pero si todos los días tienes pues Aníbal Torres a ver si Chávez cierra el congreso cierra el congreso cierra el congreso por su ego porque no solamente aquí hay varios no solamente porque han trabajado para Dina este porque ella era la más beneficiada sino que se les había metido en su ego colosal estaban fuera de la realidad yo lo digo así que el señor Aníbal Torres quería ser presidente de la constituyente y que la señora Bessy Chávez quería vengarse del congreso porque la censuraron como ministra o sea gobernando el país con un ego o sea y muestra de ellos pues cuando esta reportera declara ¿no? que le pregunta ¿y ahora qué va a pasar señora primera ministra? después que dan la lectura pacíficamente no vamos a reformar el estado no se puede gobernar con esta clase política dice o sea una persona quiere arrogarse el derecho de 33 millones de peruanos a decidir por todos y por eso yo digo esta señora o sea ¿qué? se fumó discúlpenme la palabra ¿no? nosotros creemos que la reforma del estado la reestructuración la tiene que hacer la asamblea constituyente hasta ahí la nueva constitución pero a nadie se le ocurriría creerse alguien con ese derecho de que porque es él es el llamado el mesías hace la reforma al estado o sea pobre pobre presidente la verdad pobre presidente castillo a mí me da pena mucho cómo pudo confiar en estas personas de verdad doctor este exactamente doctor américo gonzá en sus declaraciones está hoy día que ha habido pues la aprobación del informe de acusaciones constitucionales contra la señora Betsy Chávez y demás otras ex ministros usted está para la creo que para la próxima semana se va a convocar el pleno para la votación y la y declarar la acusación constitucional contra los tres ex ministros usted piensa que ellos ya deberían irse a la cárcel por esa traición que han hecho Betsy Chávez y Aníbal Torres porque ellos están con acusaciones en estos momentos mire yo soy una persona justa me gusta practicar la justicia justamente esto fue lo que me hizo ser abogado y yo no he nunca he defendido a un narcotraficante a un asesino siempre he defendido a la parte agraviada porque creo que es la parte que necesita la ayuda de la justicia y a mí me parece injusto que quienes lo llevaron al presidente quienes eran responsables de se fue la imagen aló doctor sí me ven me ven porque no sé qué pasó con la pantalla lo que le decía me parece muy injusto que mientras el presidente Castillo esté asumiendo solo su responsabilidad estas personas las verdaderas responsables según la constitución no según yo no según la constitución artículo 128 son responsables de los ministros por los actos que hace el presidente no solamente no no lo no lo asesoraron sino que a Bavín ellos lo indujeron a esto estén libres porque qué dijo el señor Aníbal Torres no cuando lo vivíamos con Fajín cómo insultaba a todo el mundo bravucón y qué dijo no tengo 80 años tengo diabetes y no sé qué dijo soy inimputable la libró y la otra la otra señora no yo no supe nada cuando le hemos visto que estaba dirigiendo como dijeron por ahí era la jefa de la escena libres mofándose burlándose de la memoria de los peruanos y presentándose como héroes y mientras el presidente Castillo el único asumiendo su responsabilidad eso no me parece injusto no me parece justo entonces ellos ya dónde está ahí la fiscal cómo era su único propósito creo que fue contribuir a la caída de Castillo y ahora ya no hemos visto dónde está esa Bixi Chávez que insultaba a todo el mundo cuando estaba con Fajín ahora dónde está Aníbal Torres deben estar ahorita pues insultando por ejemplo ahorita la señora Dina Boluarte que se ha matado a más de 70 peruanos no están trabajaron para ella y para sus egos para sus egos nunca hubieron los votos para la vacancia el ministro Sala señala que el presidente le dijo después de cuando en primer lugar no tuve votos mentira siempre cada que le digo que el presidente ni siquiera con el vocero tenía comunicación pero cuando yo podía siempre se lo decía no no hay votos por la vacancia dos días antes de que pase este nefasto día le dije al presidente personalmente que si estas dos personas no salían de su entorno lo iban a hacer caer simplemente y le dije por tu cebo por lo que le comenté que quería me gastar el congreso lo que dice el presidente la constituyente o sea estos señores estaban pues borrachos en la luna de su poder y y él me dice y antes habíamos convertido y yo ya le había dicho que ya estos señores le estaban haciendo daño y que habían personas como el ministro Salas a quien yo no conozco nunca lo había visto pero basta verlo en la televisión para ver que es una persona consensuadora defiende pero nunca insulta si yo no necesito insultar a la persona así a mí me insulten pero yo no puedo también caer en lo mismo pero estas personas estaban a eso ¿no? o sea y por eso la verdad no 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 puedo entenderlo como pudieron tumbarse en un gobierno de la mucha no solamente Castillos no es toda la gente la esperanza que hubo detrás de la gente que se sentía representada por Castillo por el presidente son los que salen a marchar ahora muchos dicen no me importa lo que haya hecho así sea verdad de lo que lo acusan pero era la persona la que yo me identificaba por eso salen a protestar finalmente por ahí unos dicen no es que ese día se desesperó porque Marrufo dijo nosotros le advertimos de la presencia de Marrufo de la presencia de Heiner de otras de Pacheco se lo dijimos antes que salgan los escándalos también ahí el presidente también cometió muchos errores no supo escuchar a la gente realmente en realidad pues esta gente que llega oportunista lo único que llega no sabe cuánto se sufrió para llegar al resultado vinieron cuando la mesa estaba servida no les interesaba acá vengo a llevar a mano Sánchez pero la gente que estuvo con él él si lo cuidaba lo hubiese cuidado no hubiera permitido que pase esto si hubiera estado siquiera una persona del equipo que empezamos la campaña ese momento del discurso yo creo que le hubieran arranchado el papel le hubieran quitado la cámara o algo hubieran hecho y no hubieran permitido que hagan esto pero lamentablemente ya desde que él asumió pues todas las personas que estuvimos con él simplemente quedaron fuera bueno yo vine a mi función legislativa pero muchas personas si me daba mucha pena porque no lo hacían por un trabajo no si no lo hacían porque ellos eran parte no hubieran permitido eso pero nunca estuvieron esa gente llegaba gente la verdad que nunca llegaba gente que revisaba sus redes ni siquiera eran todos cuando muchos en sus redes lo insultaban lo denigraban y esos son los que estaban ahí claro responsabilidad también como yo en su momento también hay que reconocer y ser ligados culpa también del mismo presidente Castillo obviamente tampoco podemos decir que todo muy agradecido muy agradecido doctor Américo Gonza por esta esta entrevista más que todo nos ha demostrado que lamentablemente pues en la política cuando alguien llega al poder no es consecuente con su con sus proyectos y también se llega y se rodean de personas nefastas lamentablemente para el señor Pedro Castillo que siempre pensábamos de que el provinciano podía mejorar dar dar mejoras dar una mejor calidad de vida para todos los peruanos que residimos en el exterior y también en el Perú más que todo en nuestras zonas donde actualmente hay problemas pues de ambientales aluviones huaicos queríamos ver una mejora en el sistema de salud en el sistema de educación y en el sistema político o no referente a que el presidente llega para gobernar para transformar a un pueblo trabajador que lamentablemente estas cuestiones políticas lo único que está llevando es una debacle nacional una crisis política judicial y que aunque aunque haya elecciones este fin de año o el otro año lamentablemente la clase política que ingresa con una voluntad de prosperidad de mejora para toda su región para todo su pueblo hay personas nefastas que siempre están al acecho solamente para sus cuestiones personales agradecemos al congresista Américo Gonza por haber informado toda esta situación de en verdad que todo el mundo pensaba teníamos una idea del señor Aníbal Torres y de la señora Bexy Chávez y de la actual señora Dina Boluarte pues están borrachas del poder que lo único que han hecho es crear y degradar más esta situación sus palabras mi estimado doctor Américo Gonza usted está visitándolo al señor Pedro Castillo en la prisión de donde se encuentra actualmente yo fui a visitarlo cuando estaba en la Dirol ahorita que está en el penal de Berbadillos que ya es administración del INPE he ido a visitarlo dos veces último no he podido ir toda vez que me han incluido en la investigación de los casos de los niños entonces es un poco dificulta porque como somos co-investigados no se ve bien pero sí fui a verlo los primeros días y bueno que podemos decirle ya a una persona que está caída no simplemente dale fuerzas pero si la historia se encargará de juzgar a quienes no solamente traicionaron a Castillo sino traicionaron al pueblo que confió en él que vio una esperanza sectores que se representan yo inclusive en una conversa una vez le dije al presidente Castillo maestro desde que tú estés acá ya es un logro para el pueblo porque siempre nos han dicho que nosotros no podemos no podemos conducir el país yo lo he dicho desde antes siempre hemos escuchado eso y yo siempre he combatido desde antes que sea congresista porque los promesianos somos capaces igual de llegar ahí y al final le dije así no hagas nada pero el hecho que tú te quedes acá ya le estás enrostrando a la oligarquía limeña a sus burocratas de cuello y corbata esa burocracia dorada nos está dando a conocer y le hemos dado a conocer porque hemos ganado una campaña sin tener ni un fotógrafo profesional ni una cámara profesional ni un especialista como esos que contratan de Brasil de Colombia no sé qué que les cobran 40 mil dólares especialistas en políticas en propaganda política como lo hacen los otros partidos nosotros hemos hecho la campaña tomando fotos con el celular no hemos tenido cámara profesional no hemos tenido un especialista en redes no la afición lo que podíamos hacíamos le hemos ganado al poder económico al poder mediático cuando sacaban carteles en Lima no al comunismo no al terrorismo yo me voy un día una semana antes de la segunda vuelta a Caraballo me invitaron a una asociación de también en tu mano y en la avenida Tupac Amaro que es grande encuentro al jurado nacional de elecciones a la OMP a la policía a la fiscalía a la municipalidad sacando los letreros de Pedro Castillo y dejándonos de fuerza los del señor aquí obviamente yo me enfrenté y lo colgamos a las redes y tuvimos dos millones de vistas y muchos comentarios allí y yo recuerdo algunos de algunas personas que decían yo iba a votar por la señora Keiko pero lo que están haciendo aquí me va a hacer cambiar me ha hecho cambiar idea y voy a apoyar a Castillo porque no puede ser posible que todas las instituciones estén contra un candidato que gane libremente y yo expuse ante los observadores de la OEA días previos a la segunda vuelta porque llamaron a a los personeros de ambos partidos a que expongan lo que se había lo que se estaba presentando y mi personera estaba del partido estaba tan ocupada y yo expuse a los seis miembros el equipo técnico les mostré los recortes del periodo de comercio verso los recortes del periodo la república que era un poco más objetiva y le decía miren lo que dice un periódico que tiene el monopolio de los medios de información respecto al mismo tema y me acuerdo bien claro que era el tema de las de la reforma del sistema penitenciario provisional o de las AFP comercio sacó castillo le va a quitar sus ahorros a los que tienen sus fondos a las AFP como que se le ocurre que un presidente quiera quitarle sus ahorros pero así lo puso el comercio y en cambio la república decía castillo propone la reforma del sistema pensionario pero miren la diferencia quitarle entonces una persona que con tanto esfuerzo tiene ahí su jubilación pues si dice que le van a quitar pues en la vida voy a votar por él pues no pero a ese nivel llegó la entonces yo agarré y les expliqué y desde allí todo eso se formó esta idea y la OEA finalmente reconoció los resultados y fue un trabajo duro prácticamente en este proceso nosotros empezamos a las 6 de la mañana y nos acostamos a las 3 de la noche anda a Ancón hace un recorrido anda a mi de Salvador la campaña nunca vi al señor Aníbal Torres nunca vi a la señora Bessy Chávez nunca los vi por eso digo como a ellos no les costó pues no ya no les costó este proceso entonces mi palabras finales serían este creo que en honor a la justicia no me alegra por lo que le está pasando que los están procesando otros ministros otros señores el señor Roberto Sánchez también llegó el día que iba a juramentar creo que ni de ahí no se acordó que había que trabajar que resultados que trabajo estaba más interesado en fortalecer su partido junto por el Perú y copar con junto por el Perú todo el ministerio de comercio exterior y turismo que le apoyaron verdaderamente y le decían al presidente de repente lo que el presidente quería escuchar también hay que señalar que el congreso o la oposición me refiero a que laboró pues no acosaba al presidente entonces el que se iba contra el congreso le hablaba bonito al presidente pues decía este este está conmigo pero lo que íbamos a decirle fríamente este de forma mira no hay que conversar no podemos estar peleando entonces todas estas personas la verdad se la tienen bien merecida el que debe estar libre es el presidente Castillo y eso es lo que deben ocupar su lugar muchas gracias por su intervención muy agradecido congresista Américo Gonza por esta participación en este conversatorio de enfoque político legal muy agradecido a los demás colegas que han estado también asistiendo un saludo a todas las grandes comunidades peruanas en el exterior especialmente aquí en Sao Pablo Río de Janeiro en Argentina en Buenos Aires La Plata y sobre todo hoy día hemos tenido la verdadera figura la verdadera situación de estos dos en ese momento hacían parte del ejecutivo la señora Bexy Chávez el señor Aníbal Torres y también la ex la ex ministra la señora Dina Boluarte que articularon para que se llegue ese fatídico y trágico momento en la historia del Perú muy buenas noches nos vemos gracias gracias doctor Américo Gonza muy agradecido saludos doctor Adolfo Lachea gracias doctor Américo Gonza